Gracias, a ver el pasiquete. ¡Suscríbete al canal! 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 Nangyana de otamar Mónurruti Parpegati Paranquitibitale Ninggalake aku ¡Suscríbete al canal! 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 No me quedo en mi No me quedo en mi Y no me quedo en mi Y no me quedo en mi Ayo, mas parti. Ayo, mas parti. Oke, terima kasih kembali ke MC. MC, matur sembahin warna sombong. Matur nuwarna sombong wajan.